Estábamos haciendo un partidazo, un partido muy completo y una falta de atención. Claro que ellos también tienen sus méritos, tienen calidad, es Atlético de Madrid, por eso están ahí. Juegan bien el fútbol, pero hay que dar enhorabuena para el equipo porque hemos hecho un gran partido contra un gran rival. Ellos, los últimos 10 minutos salieron más, presionaron más y es fútbol. Entonces, ellos tienen calidad y hemos tenido la oportunidad para meter dos, tres, a lo mejor, para hacer un partido fácil. Pero, vuelvo a decir, hay que dar enhorabuena al equipo porque hemos hecho un partidazo. Siempre es importante sumar, ¿no? En una competición, en una liga tan difícil como la española. Entonces, es importante, sobre todo, sumar contra un gran rival. Y bueno, seguimos arriba, seguimos peleando por la liga. No, no, hay muchos puntos todavía. Claro que es un partido muy importante, pero todavía queda mucho.